como les compas como andan espero que de maravilla super chido bien heavy andamos por acá compañeros al sur de la ciudad de méxico acabo de terminar mi jornada laboral estuvo pesada pero bueno ya terminé he terminado temprano por así decirlo porque ya es tarde también son las 8 de la tarde pero bueno hoy vamos a comprar unos peces y ellos después de todo el estrés de la semana voy a dar un tiempo para venir por unos unos peces vamos a venir por unos peces ya saben al petco esto va a estar interesante bueno realmente no se existen los peces que quería bueno que vi hace como 15 días ya tiene 15 días a ver si los encuentro todavía y si no pues ya ni modo ya no verán este vídeo no ya no podrán ver este vídeo que rico atardecer ya está fresquecito ha estado haciendo mucho calor estos días pero bueno les puedo decir aquí está el clima de verano no vamos para allá ya se la saben ya nos vemos esto está bien chido me sorprende todas las cosas que hay para los animales la neta si me sorprende demasiado todas las cosas que hay peces peces y yo no sé quién ayude nunca he comprado en esta tienda he comprado en en otras o la que está allá en universidad ahí sí pero aquí estamos peces y la terina esas son nuevas no ir a terina guau qué chido a tetra cristal vean súper transparente está muy chido este tetra cristal tienen de la nota en y hace arco iris neón cuesta noventa y cinco pesos carísima pero bueno yo quiero estos son cuatro nos voy a llevar todavía hay compas para mí acuaterrario vamos a pedirlos y a ver qué onda no para que nos atiendan vamos a hacer un inbox y de ésta de esta esfera está interesante no la última vez que viene pensé que no estaba pero vean no te estaba dando cuenta y chequen si aquí está es como de plástico compas en un box y aquí está la tapa hay dos leds y creo que es recargable o algo así no no se conecta de aquí miren para la luz y para el filtrado no está bien interesante esto compas déjenme sacar el filtro un box y aquí estamos haciendo un un box y me aquí ahora le está interesantes esto solamente es como para mover el agua no 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 hay déjenme en comentarios a ver si quisieran que me llevara una después la filtración está interesante ahí me avisan pero la esfera es como de plástico a ver si no me dicen nada vean es plástica es plástica está interesante no nada más chécate que chulada que bonitos caray que bonitos wow mira los terrarios con plantas artificiales no pero se ve interesante listo compas así estuvo la onda ahí llevamos nuestros peces vamos a la casa los soltamos en donde está el acuaterrario y se los voy enseñando como van listo compas listo listo hoy es viernes 13 compañeros ustedes que opinan de este día si tienen ahí sus reservas se sugestionan creen que es un día para la maldad acaso no sé a mí se me hace un día normal de hecho esto se me hace un día chido porque ya mañana mañana cobramos mañana es sabadrín y cobramos esto está chido pero de ahí en fuera pues x x x x aunque si deberíamos de salir a hacer algo a explorar por las calles es que para eso utilizo otra bicicleta pero ahorita la batería tengo un tema con ella pero espero que ya quede y esta semana que viene ya la mando a reparación y ya poder salir de nuevo compas muy bien compas pues ahí andamos ya llegamos aquí al fish room estamos esperando aquí está el marino que sigue sigue suciclado llegué a aprender no voy a meter peces yo creo que en un rato a ver cuánto tiempo cuánto tiempo pasa pero ya compré algunas piedrecillas algunos corales con unos cuates están todavía no abren pero está ahí andando los cíclidos africanos también muy bonitos ahí siguen los tres discos que me quedan la pareja han estado haciendo puestas y el otro disco el tercero creo que es hembra también porque también quiere poner con el macho que creo que es el de aquí en frente arriba los los vadis scarret que van bien allá los platis que ya está la bolsa adentro aquí los monodáctilos por ahí hay uno que no va tan bien por ahí hace rato lo vi y no se le quitaba el color oscuro está atrás ya lo vi este no sé qué tendrá ya estaríamos viendo a ver qué onda a ver si come o si fue el puro estrés de que acabo de prender la luz y bueno las miranotales allá abajo de estas voy a comprar más las boesemani boesemani voy a comprar más de esas unas varias y me gustaría armar no sé yo estaba pensando igual y en ese tanque voy a armar un tanque de puras melano estaría chido no como ven ustedes no sé o piedras así grandes algún sustrato no sé hormiguero se vería chido también ahí voy a poner provisionalmente en la pareja de discos y atrás de mí está el el grande no sé si va a ser marino o lo hago un amazónico también quedaría chido como un amazónico para discos y ahí para las melano también es unas 30 40 no no sé ya estaremos viendo pues en lo que esperamos y se y se aclimatan los peces vamos a darle color flakes de bioma compañeros bioma esos color flakes que si se los comen muy bien les voy a dar a los peces a los platis a los africanos y le voy a dar a las boesemani color flakes de bioma a ver que tal vamos a estar probando después otros alimentos a ver que onda les digo que también les doy spirulina y pues va bien un poquito de agua voy a dejarlo aquí un ratito a ver que tal porque rollo con el pollo con los color flakes no hay más para ustedes a meterles un poquito de agua a los platis agua vamos a dejarlos aquí un poquito de agua nada más y ahorita vemos que show no vamos a dejar tantito compañeros pues yo creo que ya va siendo hora de soltarlos vamos a vamos a liberarlos saben que lo único que si me estoy dando cuenta es que estos peces son como albinos no son azules como estos creo que ya la jetie compas pues ya ni modo así pasa pues ahí van ahí van compañeros digo que si son como o sea no son azules son como albinos si la jetie compas yo pensé que eran azules son como transparentosos yo creo que hubiera comprado unos rojos bueno ni modo estos si son azules y estos son como transparentes en fin compas así pasa así pasa cuando sucede pues se veían azulitos con la lámpara del tanque que tenía pero pues ya ni modo así está la onda compas bueno en fin ahí nos estamos viendo pásensela chido bien heavy super heavy pásensela bien bye un saludo a todos y feliz fin de semana vayan a comprar peces y alimento y cosas ahí nos vemos pásensela chido bye